Un desayuno sencillo y saludable, una bonita manera de celebrar el Día de Andalucía... ...en la sede de la Asamblea Local de Cruz Roja. "...pues llevamos ya 6 o 7 años celebrando el Día de Andalucía... ...con todos los voluntarios y usuarios del proyecto... ...en esta ocasión, pues se ha invitado a los usuarios del proyecto de... ...atención integral a personas mayores... ...y entonces que son todo el programa que tenemos de las personas mayores... ...a partir de 65 años... ...y han venido pues casi muchísimas de las personas mayores del proyecto". Han participado un grupo de mayores junto a los representantes de la Cruz Roja en Estepona... ...y un grupo de voluntarios... ...además de las concejalas de Asuntos Sociales y Participación Ciudadana... ...Begoña Ortiz y Susana Casaño. Estos mayores forman parte del plan integral de ayuda... ...que realiza Cruz Roja en diferentes vertientes... ...con varios servicios y actividades. "...bien en movilizaciones, a centros de salud, hospitales... ...hacemos muchas capacitaciones, talleres y mucho ocio y tiempo libre... ...también hacemos talleres de digital... ...es decir, cualquier actividad que sea para mejora de la persona mayor". En cuanto a la obra teatral benéfica de la compañía Esto es Troya... ...formada por alumnos del Instituto Mar de Alborán... ...interpretando la ilíada y la odisea... ...la recaudación se destinó a Cruz Roja. "...desde aquí quiero dar las gracias al Instituto Mar de Alborán... ...que se recaudó 1.200 euros... ...pero se quedaron muchas personas sin poder ir... ...por falta de entrada, es decir, lleno total en las dos funciones... ...y bueno, pues el teatro la verdad es que estuvo muy bien". La vicepresidenta de la Asamblea Local, Gloria García... ...quiso agradecer a los voluntarios... ...la labor que realizan cada día. "...quiero dar las gracias a todas las voluntarias... ...y colaboradoras que vienen a ayudar... ...como el día de la banderita... ...el día que hay que vender lotería... ...todo, tengo a todas las mujeres a mi orden... ...así que muy agradecida". Y como no, todos entonaron, más o menos... ...el himno de Andalucía en esta fecha tan señalada. ¡Santa luna, levanta a vos! ¡Sé mi tierra y libertad! ¡Sé la fuerza de la vida, España y la humanidad! ¡Sé la fuerza de la vida, España y la humanidad! ¡Sé la fuerza de la vida, España y la humanidad!